Buenos días. ¡Ah, quema! Nada, que aquí hemos dormido esta noche. Al final sí que pusimos la tienda, sobre todo por los mosquitos. Pero nada, grabamos lo de buenas noches y montamos la tienda. Y no sé si oís la música, pero ha habido una fiesta durante toda la noche con música, ya no dentro de la casa. Yo creo que fuera, en los coches. He dormido fatal. Bueno, yo me he puesto los tapones y aún he dormido bastante. Sí, pero vamos, entre que hemos dormido poco y con este ruido, bueno, pues regular. Pero culpa nuestra por no haber encontrado un sitio mejor a tiempo. Y nada, ahora recogeremos y a seguir pedaleando, que hoy sí que hemos madrugado, no como ayer. Ya hemos recogido todo, hemos dejado todo exactamente como estaba. Tenemos las bicis ya cargadas, son las siete y media de la mañana. Bueno, bien, el sol ya está saliendo, nos da un minuto de tregua. Mañana igual tenemos que madrugar un poquito más. Pero bueno, vamos a empezar ahora a pedalear, a ver si podemos ir avanzando bastante antes de que empiece a subir la temperatura. Y como ayer haremos un descanso. Vamos a ver si encontramos una piscinita en algún pueblo y podemos usarla. Eso sería fantástico. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, hemos estado pedaleando una horita y cuarto. No, no, una horita. Y al principio súper bien, con una temperatura idónea. Pero el sueño ha durado apenas 20 minutos, ha empezado a hacer calor. Y ahora ya nos vamos a echar crema porque ya hace un calor insoportable. Así que nada, aguantar un poquito. Estamos ahora subiendo metros. A ver si en Olot hace un poquito menos de temperatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos hecho una paradita técnica para comer un bocado y refrescarnos un poco en una fuente que hay aquí, porque de verdad que el calor está siendo infernal. Por lo menos la ruta va entre árboles. Entonces, bueno, ahora mismo estamos 50% sol y sombra. Aunque ahora parece que va a haber más sol, pero bien, bien. O sea, se va llevando. Y nada, Irene está un poco cansada, entonces vamos un poquito despacito. Pero bueno, vamos haciendo kilómetros. A ver si llegamos al siguiente pueblo que está a 9 kilómetros y ya comemos y podemos descansar tranquilos y nos echamos una siesta que también está muerta de sueño porque no ha dormido bien hoy. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la recompensa de hoy es esta piscina en un pueblo pequeñito. Cuando hemos llegado, nos hemos bañado, nos hemos cogido unas bocatas, un helado, un café frío este, una cervecita, nos hemos echado una siesta, bueno, yo, me he echado una siesta porque yo lo vivo muy mal. Y ahora nos estamos bañando otra vez, haciendo tiempo hasta las 5 y media o 6 y volveremos a pedalear. Son las 6 de la tarde, retomamos ya la bicicleta. La temperatura sigue siendo bastante infernal, pero creemos que ya el sol ha alcanzado el zenith y empiece un poquito ya a bajar. Nos está tocando ahora un trozo, que no hay árboles. Encima vamos paralelos a la carretera nacional. Bueno, esperemos que solo sean 6 kilómetros hasta Olot y esperemos que luego haya un poquito de sombra, por lo menos para subir el puerto, porque si no va a ser bastante, bastante duro. ¡Gracias! Ya hemos llegado a Olot, son las 7 de la tarde. Nos espera ahora un puerto de 800 metros, creo, de desnivel, cosa que creo que no vamos a hacer hoy. No, Cris, no. Ya te lo aseguro, no. Así que hemos cogido bien de agua, hemos llenado la bolsa a mitad, que la tenemos aquí atrás. Y nada, hasta donde lleguemos, ¿no? Donde podamos, cuando estemos cansados, pues en una hora y media buscaremos a Busite para dormir y... Y ojalá encontremos algo, ¿no? Y antes que ayer, por favor. Que no sea... Que no sea de noche cuando encontremos el sitio. ¡Vamos a ello! Ya hemos empezado el puerto. Son las 7 y media de la tarde y el sol todavía pega con fuerza. Ahora, cuando tenemos sombra, más o menos está bien, pero en cuanto llegamos a un trozo de sol, esto es la muerte. Afortunadamente, parece que esta carretera no tiene mucho tráfico. Ahora viene un coche. Hay una carretera paralela a esta, que es por donde nos mandaba Google Maps. A ver si nos quita el tráfico y esta carretera es tranquilita. ¡Uy, qué bien! Ahora la sombra. ¡Uy, sí, sí! Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Hasta dónde llegamos, Irene? Hasta arriba. ¡Vamooos! No, más arriba que aquí. Ah, vale. Ya son las 8 y cuarto. Estamos en mitad del puerto. Ya sabíamos que no íbamos a poder llegar hasta arriba. Pero claro, en los puertos la cosa está difícil. He visto en el mapa que pone aquí que hay una fuente, bueno, un manantial. Voy a ver lo que es mientras se queda abajo Irene con las bicicletas y voy a ver si es interesante o no. Estamos ya un poquito cansados, sobre todo el calor, el sol aprieta bastante. Entonces, bueno, si es un buen sitio podemos echar ya la tienda, cenar prontito, echarnos pronto, que ayer se nos hizo súper tarde, y mañana levantarnos, pues antes de que salga el sol, para desayunar y empezar la marcha con el fresquito de la mañana, porque si no a las 10 es que ya hace un calor infernal. Pues nada, era una casa particular. He estado gritando porque estaba la ventana abierta, estaban viendo una película para ver si me podían decir algo, pero nada, no han hecho caso omiso, han hecho como que no me escuchaban. Yo creo que me han estado mirando por la cortina, porque se ha movido. Y nada, pues seguiremos subiendo puerto y esperando algún camino para poder desviarnos un poco a la izquierda y ver si encontramos algún sitio donde plantear la tienda, que ya se va a empezar a hacer de noche muy pronto. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, segundo intento, de la carretera sale un camino que nada, voy a explorarlo, hay una cadena ahí, así que entiendo que no vendrá ningún coche y es un camino, pues ya ves, un camino, si encuentro alguna parte así un poco plana que se salga del camino, pues igual echamos en la tienda y se acabó. A ver si hay alguna parte un poco despejada. Segundo intento fallido, la verdad es que no había absolutamente nada. Así que seguimos adelante, son ya las 9 de la noche y vamos a ver, iremos mirando. Ahora hay una zona más plana y volvemos a encontrar algo un poco mejor. Pues aquí nos vamos a quedar. Creo que nos debe muy bien, pero vamos, está justo al lado de la carretera. Han pasado tres coches en 10 minutos y son las 9, así que esperamos que esta noche no pasen muchos. Pero vamos, estamos muy cansados, tendrían que pasar muchísimos para que nos diésemos cuenta. Vamos a cenar ahora, tenemos mucha hambre también y nada, vamos a cenar. Vamos a poner la tienda un poco por los mosquitos, por si acaso, pero vamos a dormir, pero ya. Bueno, ya hemos montado la tienda, solo la mosquitera, por si acaso, para que no nos piquen los mosquitos, porque vamos a dormir sin saco. Sí, sí, hace un calor. Han pasado tres coches, creo, en la última media hora, o cuatro, y esperemos que ya son las 10 y pico, creo. Diez y media. Diez y media. No, once, menos cinco. Voy a dormir. Esperemos que ya no pasen más coches, porque si pasan, pues bueno, no nos despierten, porque estamos reventados. Así que nada, buenas noches. Buenas noches.